Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo este neceser vertical. En la cajita de descripción vas a encontrar la guía de patrones para poder hacer este proyecto con las mismas medidas. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, como te digo siempre, voy a enseñarte más de cerca el proyecto de este neceser vertical antes de ponernos con el tutorial. En esta ocasión este neceser vertical está hecho con tela impermeable. En la cajita de descripción vas a tener la información de la tienda que me envió estas telas para poder hacer el proyecto para que puedas echarle un vistazo a su web porque tienen un montón de estampados preciosos en telas impermeables que creo que son realmente útiles a la hora de hacer cualquier tipo de neceser o proyecto, sobre todo enfocado al tema de los bebés. Este modelo por dentro está rematado con cinta a bies, no es obligatorio ponerle la cinta a bies, pero sí que obviamente queda una terminación muchísimo más prolija en el interior si le colocamos la cinta al bies y no dejamos las costuras a la vista. Por dentro también es de tela impermeable, en este caso una tela lisa, y el asa y la parte interior del bolsillo exterior es de tela de algodón. También le agregué esta etiqueta con este conejito que me parece que queda perfecto en este neceser y por supuesto unas decoraciones a la cremallera como me gusta hacer siempre. No me voy a enrollar más, ya está todo dicho, así que vamos a ponernos manos a la máquina. Vamos al lío. En la cajita de descripción tenés como siempre la guía de patrones para poder hacer este proyecto con las mismas medidas. En esta ocasión voy a estar trabajando con unas telas que me mandó la tienda Telas Infantiles. En esta web vas a encontrar un montón de tejidos diferentes para hacer tus proyectos, aunque a mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de estampados preciosos que tienen en tela poliéster impermeable. Como ya viste en la presentación voy a hacer el proyecto con estas tres telas. Estas dos que te estoy señalando ahora mismo son impermeables y la tela Vichy es algodón. Te voy a mostrar un poquito más de cerca las telas impermeables por si nunca trabajaste con este tipo de material. Es un material muy agradecido, que se trabaja muy fácil en la máquina de coser y por supuesto tiene a su favor que es completamente impermeable y muy fácil de limpiar. Voy a rociar con agua estas dos telas para que veas más de cerca el poder de impermeabilización que tiene este tejido. Voy a retirar el agua ahora con un papel absorbente de cocina y la tela quedó como si nunca le hubiese tirado agua por encima. Creo que es un tejido muy útil para hacer cualquier tipo de complementos de costura y sobre todo, te repito, me llamó un montón la atención que tenga estampados tan preciosos en este tejido de poliéster impermeable. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a estas tres telas en concreto y también el enlace a su página web. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a hacer recuento de materiales y de patrones. Vamos a empezar con los materiales extras que vamos a necesitar. En este caso voy a estar utilizando una cremallera de estas que tienen el tirador aparte, cremalleras continuas de 30 centímetros. Y también vamos a necesitar aproximadamente metro y medio de bies con un ancho de 3.5 centímetros. Seguimos con los patrones. El patrón A tiene 30 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. Tienes que tener en cuenta la flechita que te está indicando aquí a la derecha es el sentido de la tela. De este patrón A vamos a necesitar cortar cuatro piezas de tela. Dos telas exterior y dos de tela interior. Además vamos a necesitar dos piezas de estabilizador. Te recomiendo que la entretela que utilices para este proyecto sea semirrígida para que le dé cuerpo a este neceser y se pueda mantener verticalmente. Yo voy a utilizar, como siempre me gusta, fieltro textil. Luego en mi tela exterior voy a estar utilizando estas dos estampadas de conejitas que me encanta un montón este estampado y las dos blancas para el interior. El patrón B, que es el bolsillo exterior, vamos a necesitar dos piezas de tela y una pieza de entretela que sea muy suavecita, que sea una entretela que le dé solamente un poquito de cuerpo. No necesitamos mucho más. Yo voy a estar utilizando para la tela exterior la impermeable de conejitas y luego para la tela interior voy a utilizar este popelín de algodón en bichí. Al popelín es al que le puse la capita de entretela termoadhesiva finita. ¿Ves? Le da un poquito de cuerpo a este bolsillo, pero tampoco sin llegar a ser demasiado grueso. Y el patrón C, que es nuestro asa, solamente vamos a necesitar una pieza de tela. Te cuento lo que hice yo para el asa. A esta pieza de tela de bichí, para que tenga un poquito más de rigidez, le puse la misma capa de entretela termoadhesiva. Teniendo en cuenta que la hice un centímetro y medio más pequeña por cada uno de los lados. De esta manera, cuando hagamos el asa, ya lo vas a ver que queda un poquito más rígida y le da más cuerpo. Ahora que hicimos todo el recuento de materiales y de patrones, te voy a explicar cómo vamos a coser cada una de las piezas, para luego más tarde llevarlas a la máquina. Vamos a empezar con las piezas del patrona. Vas a coger tus dos piezas de estabilizador y las dos piezas de tela exterior. Vas a colocarlas de tal manera que el estabilizador quede por la parte trasera de las piezas de tela, como estás viendo en imagen. Es muy importante que durante todo este proyecto, mantengas siempre todas las telas alineadas, que queden perfectamente iguales. Antes de seguir trabajando, quiero enseñarte cómo reacciona este tejido con el alfiler. Es muy importante porque hay tejidos que no aceptan muy bien los alfileres. En este caso, clavamos el alfiler y cuando lo retiramos, quedan las típicas marcas que deja el alfiler en cualquier tipo de tejido. Ahora, de hecho, han desaparecido. Es automático. Clavas el alfiler, cuando lo sacas, pasado un momento, se cierra ese minúsculo agujerito que dejó el alfiler. Y si no se cierra, le pasas un poquito el dedo y se cierra por completo. Voy a hacerlo otra vez. Clavo el alfiler, lo saco. ¿Ves? Ahí están las dos marquitas. Y ahora simplemente le das un poquito con el dedo y ya no hay ninguna marquita. Esto te lo estoy enseñando para que veas que puedes trabajar con alfileres en este tipo de tejido. Coge la pieza delantera del patrona y por detrás, obviamente, tenemos puesto el estabilizador. ¿Qué tenés que hacer? Pues alinear perfectamente el estabilizador con la tela exterior delantera y colocarle alfileres por todos los lados. Si en algún momento ves que te descuadra, como me pasa a mí acá, el estabilizador con la tela, simplemente cortas el exceso a la misma altura de la tela y ya está. Cuando lleves esta pieza a la máquina, tenés que hacerle una costura en zigzag por todo alrededor. Ahora vamos con la parte trasera de nuestro neceser vertical. Le vas a dar la vuelta, por detrás tenemos el estabilizador y aquí tenés que colocarle la pieza del patrona del forro. Por lo tanto, te va a quedar un sándwich de tela exterior, estabilizador y tela de forro. Ahora tenés que sujetar estas tres piezas juntas por todos los lados con alfileres para luego llevarlo a la máquina de coser y hacerle un remallado. Tienes que tener muy en cuenta que estas tres piezas tienen que quedar perfectamente alineadas para que cuando hagas el remallado, este sujete las tres partes de tela. Vamos ahora con el patrón B, que es nuestro bolsillo exterior. En este caso tenemos que hacerlo como la mayoría de los bolsillos de mis proyectos y vamos a enfrentar derecho con derecho de ambas telas, alineándola muy bien tanto por arriba, por abajo como por los laterales. Cuando la tengas perfectamente alineada, le vas a colocar alfileres solamente por la parte de arriba y por la parte de abajo. Cuando lo lleves a la máquina, tenés que hacer una costura en línea recta por arriba y por abajo, rematando siempre al principio y al final. Vamos con el patrón C, que es el asa de nuestro neceser. Vamos a ponerlo del revés, lo doblamos por la mitad, planchamos, abrimos, llevamos extremos al centro, volvemos a planchar, volvemos a doblar sobre sí mismo y volvemos a planchar. Cuando lo llevemos a la máquina, tenemos que hacerle dos costuras, bien al borde, uno a cada lado de la pieza. Vamos ahora sí a la parte divertida, que es coger nuestra máquina de coser y voy a empezar con los patrones A, hacer el remallado alrededor de todas las piezas. Música 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 Sigo con el patrón B, costura por arriba y costura por abajo, rematando al principio y al final. Todas las costuras las estoy haciendo a distancia de prensa telas con la aguja en la posición central. Música Música Después de coser el bolsillo, que es nuestro patrón B, le vamos a dar la vuelta a la pieza por completo. Música 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 Ya tenemos listo el bolsillo exterior, así que lo vamos a dejar a un lado para trabajar más tarde con él. Voy a coger ahora mi asa y voy a hacerle una costura a cada uno de los lados, bien al bordecito. Música Mira, esto es lo que te contaba del asa, ¿ves que queda con muchísimo más cuerpo con la entretela? Para el modelo de neceser que estamos haciendo, este tipo de asa queda mucho mejor. Bueno, seguimos. Vas a coger tu parte delantera del patrona, la que tiene solamente el estabilizador por detrás. Vas a medir desde arriba hacia abajo 8 centímetros y vas a hacer una línea recta a 8 centímetros. Esta línea que hagas tiene que estar perfectamente recta, no te puedes equivocar. Después de haberla marcado y comprobar muchísimas veces que está perfectamente recta, la vas a cortar con un cúter o con una tijera, lo que te sea más cómodo. Y de esta manera vas a obtener dos piezas delanteras, una más pequeña que la otra, como estás viendo en imagen. Esto mismo lo tenés que hacer con la pieza del forro. Exactamente lo mismo, de arriba a abajo 8 centímetros, marcas una línea perfectamente recta y la cortas con cúter o con tijera. Estos cortes los estamos haciendo para poder colocar la cremallera a nuestro neceser vertical. Entonces, una vez hecho este paso, vas a coger tu cremallera, en mi caso voy a utilizar esta cremallera continua, y vamos a aplicarla de una manera un poquito diferente. Vamos a utilizar cinta de doble cara, una cinta normal, la que utilizas para el papel, para colocar la cremallera. El otro día una amiga me preguntó si es verdad que funciona esta técnica, porque la vio en varios vídeos. Sí que es verdad que funciona, así que me pareció interesante mostrarte esta manera de colocar la cremallera con cinta de doble cara, por si querés ponerla en práctica. No te preocupes, porque si utilizas una cinta de doble cara finita, como la que estoy utilizando yo, que creo que es de menos de medio milímetro, no va a pasarle absolutamente nada a tu máquina de coser ni a tu aguja. Como estás viendo en imagen, yo lo que hice fue colocar un poco de cinta de doble cara al borde de la tela de arriba, y ahora voy a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela, alineando muy bien la cremallera por arriba y pegándola con la cinta de doble cara. Mirá qué bien queda sujeta con la cinta de doble cara, y sobre todo, lo más importante, estamos libres de alfileres. Ahora voy a colocar otro poquito de cinta de doble cara, pero sobre la cremallera, para poder colocar ahora aquí la pieza del forro. Ahora, teniendo en cuenta tu tejido interior, tenés que enfrentar derecho con derecho, y alinearlo muy bien por la parte de arriba, y sobre todo por los laterales. Cuando lo tengas listo, te vas a ir a la máquina con el pie de prensatelas de cremallera, y vas a hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Cuando ya tengas cosida esta parte, vas a llevar el forro hacia arriba, y luego lo vas a llevar hacia atrás. Tenés que llevar esta pieza a la plancha, para aplanar muy bien la costura que acabamos de hacer, con mucho cuidado si estás trabajando con tela impermeable. Yo te lo traigo ya por aquí planchadito, y ahora tenemos que hacerle una costura al borde, para sujetar la tela exterior a la tela interior. Vamos a colocar ahora la otra parte. Entonces, cojo mi cinta doble cara, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Vas a coger el trocito de tela del patrón A. Tené en cuenta la orientación de tu dibujo cuando la coloques, para que cuando lo cosas, te queden los dibujos al derecho. Vale, comprobalo un par de veces, para luego no tener que estar descosiendo y volviendo a coser. Retiro el protector de la cinta de doble cara, y voy a pegarla alineando muy bien los laterales y la parte de arriba. Tiene que quedar todo perfectamente alineado, a la misma altura, al mismo ancho, todo, vamos, de maravilla, para que el proyecto quede bien. Y ahora, por la parte del forro, haces lo mismo. Enfrentas derecho con derecho, alineas muy bien por los laterales y por la parte de arriba. Cuando lo tengas listo, lo llevas a la máquina de coser, y haces una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Ahora que lo tenés cosido, vas a llevar las dos telas hacia arriba, y vas a pasarlo por la plancha para aplanar bien la costura. Una vez que lo tengas planchado, vamos a hacer la misma costura de refuerzo que hicimos antes, bien al bordecito de la cremallera, para sujetar la pieza exterior y la pieza interior. Ya tenemos puesta la cremallera. Ahora vamos a colocar el bolsillo. Para ello, vas a coger el forro, lo vas a llevar hacia arriba, para no coserlo con el bolsillo. Vas a medir desde la parte de abajo hacia arriba, 4 centímetros, y vas a trazar una línea perfectamente recta. Y ahora, sobre esta línea que acabas de dibujar, vas a colocar tu bolsillo. Vas a sujetarlo con alfileres por los dos laterales, y por la parte de abajo. Cuando lo tengas listo, lo vas a llevar a la máquina, y le vas a hacer una costura por la parte de abajo del bolsillo, bien al bordecito, rematando al principio y al final. Luego, le vas a dar la vuelta a la pieza, y por la parte del patrona, de la tela del patrona, le vas a hacer una costura a cada uno de los lados al bolsillo. Cuando termines de coser el bolsillo, le vas a retirar todas las alfileres que le pusiste, y vas a cortar el sobrante que queda por los laterales del bolsillo. A mi bolsillo exterior, le voy a hacer una costura al centro, para generar así dos bolsillos. Acá puedes hacer las costuras que quieras, para poder generar más o menos bolsillos. Yo, como te digo, voy a hacerle uno al centro, exactamente a 15 centímetros. Trazo la línea recta, voy a la máquina, y hago una costura rematando al principio y al final, sobre la marca. Ya tenemos la parte delantera lista, pero nos quedó el forro suelto. Y para que sea más fácil trabajar luego, vamos a unirlo a la pieza exterior. Así que vas a colocar alfileres por tu alrededor, y luego lo vas a llevar a la máquina, para hacerle una costura en zigzag por todo el borde. Después de haberle hecho la costura en zigzag, lo pasé un poquito por la plancha, y de verdad que esto va a facilitar muchísimo los pasos que vienen a continuación. Vas a coger las dos piezas de tela que tenemos, la delantera, la trasera, vas a colocarla una sobre la otra, y te vas a dar cuenta que hay un desnivel de aproximadamente un centímetro y medio. A ver, esto lo hice así porque, dependiendo la distancia a la que cosas la cremallera, te va a quedar una pieza más grande que otra. Entonces, simplemente tienes que enfrentar, derecho con derecho, de ambas piezas, y cortar el sobrante que te queda de la pieza trasera. Ahora, como cortamos esta parte, vamos a llevarla otra vez a la máquina de coser, y vamos a hacerle una puntada en zigzag. Ahora que tenemos las dos piezas exactamente del mismo tamaño, vamos a dibujar a las cuatro esquinas de las dos piezas, cuadraditos de 3 por 3 centímetros. cuadraditos de 3 por 3 centímetros. Puedes, como estoy haciendo yo, coger una regla de patchwork, y directamente dibujar los cuadraditos sobre la tela, o si no, puedes hacer un patrón muy pequeñito de 3 por 3 centímetros, y dibujarlo a cada una de las esquinas de las dos piezas. Ahora que tenemos dibujados todos los cuadraditos en las esquinas, vamos a llevarlo a la máquina, y vamos a hacer una costura, pero por dentro de la marca, por aquí. Esto lo vas a hacer en los cuatro cuadraditos en las dos piezas. Mirá, ¿ves? La costura la hice 3 milímetros aproximadamente, ¿vale? antes de llegar a la marca, porque ahora por esta marquita, lo que vamos a hacer es cortar los cuadraditos. Entonces, esta costura que acabamos de hacer, lo que hace es facilitar el próximo paso. Todas las costuras que, a lo mejor pensás, hacer esta costura es una tontería, es un extra, es más trabajoso, créeme que luego te va a facilitar el próximo paso, si no, no te diría de hacerlas. Ya tenemos todos los cuadraditos cortados y vamos a enfrentar derecho con derecho. Vamos a alinear muy bien todos los laterales y vamos a hacer la primera costura solamente por la parte de arriba. Vas a ir a la máquina y vas a rematar al principio y al final cosiendo siempre en línea recta. Ahora es el momento de colocar el bies, si querés. Podés colocarle el bies para que quede una terminación más pulida, más prolija, o lo podés dejar así, teniendo en cuenta que están todas las piezas remalladas y no se van a deshilachar para nada. Yo te voy a enseñar cómo pongo solamente una parte del bies para que luego, si querés aplicarlo por todo el neceser, lo puedas hacer. Vas a enfrentar derecho de bies con derecho de tela y el doblez de arriba lo vas a alinear con la costura que hiciste antes. ¿Ves? Tiene que quedar ahí, el doblez con la costura. Cuando lo tengas así, le vas a colocar pinzas, te recomiendo que le coloques pinzas, lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura sobre el doblez. Es decir, que tenés que hacer la costura sobre el bies, pero sobre la costura anterior. Ahora que tenés una parte del bies cosido, le vas a dar la vuelta y a llevarlo hacia atrás. Cuando lo lleves hacia atrás, tenés que comprobar que el bies cubre la costura anterior. Si no la cubre, puedes rebajar la costura con tijera hasta ver que sí que se cubre la costura anterior. Yo ahora voy a hacer un poquito de trampa y le voy a poner cinta de doble cara al bies para que sea más fácil, ya que lo voy a coser a máquina y no lo voy a hacer a punta de invisible porque si no, me puedo llegar a tirar muchísimo tiempo cosiendo el bies a punta de invisible. Aunque he de decir que la mejor manera de colocar un bies y de que quede perfectamente pulido, prolijo y rematado, es terminándolo con puntada invisible. Ahora lo voy a llevar a la máquina y utilizando un hilo exactamente del mismo color del bies, voy a hacerle una costura bien al bordecito para que me sujete la otra parte del bies. Ahora que tenemos la parte de arriba cosida, vas a llevar la costura hacia la parte trasera, le vas a dar la vuelta y vas a colocar tu asa. Vas a posicionarla de tal manera que coincida el centro del asa con el centro de la costura. Alineala cada uno de los laterales bien al borde y sujetala con una pinza a cada lado. Llévalo a la máquina y hacele una costura de sujeción rematando al principio y al final a cada uno de los lados. Cuando hayas hecho esta costura te toca decidir el largo de tu asa. Si querés que sea así de largo la dejas así. Yo la hice más cortita y para eso le dibujé dos rectángulos de 5 centímetros de largo. Desde el borde hacia adentro 5 centímetros. Y le hice dos marcas en el centro en forma de aspa. Lo voy a llevar a la máquina voy a coser por todo alrededor y luego voy a coser el aspa. Esto mismo lo voy a hacer del otro lado también. Ya queda muy poquito. tenemos el asa perfectamente colocada. Yo le pasé la plancha para borrarle las marcas y ahora lo último que tenemos que hacer es alinear muy bien los laterales y la parte de abajo. Puedes sujetarlo con alfileres o con pinzas. Cuando lo tengas todo sujeto lo vas a llevar a la máquina y vas a coser por todos los lados rematando a principio y a final con distancia de prensatelas y la aguja en el centro. Ya te lo traigo por acá cosido por todos sus lados. Ahora llega el momento de poner el bies. Si querés podés ponerle el bies. No es necesario pero como te dije anteriormente queda más prolijo. Así que yo lo que voy a hacer es cortar tres trocitos de bies a la medida de cada uno de los lados y lo voy a coser como te enseñé cómo cosí el primer bies el de la parte de arriba. No te voy a grabar el proceso porque tardé un montonazo en colocarlos y si no el vídeo iba a ser muy eterno por eso solamente te enseñé cómo coloco el primer bies de la parte de arriba. El procedimiento es exactamente el mismo. Enfrentamos derecho de bies con derecho de tela alineamos el doblez con la costura anterior sujetamos llevamos a la máquina y cosemos en línea recta. Gracias a la magia de la velocidad de edición yo ya terminé de colocar los tres bies a cada uno de los lados. Ahora nos queda cerrar las cuatro esquinas así que vamos a abrir por completo las esquinas dejando las planitas y que queden alineadas y cuando las tengas bien posicionadas sujetalas con una pinza esto mismo lo vas a hacer con las cuatro esquinas. Cuando lo lleves a la máquina de coser simplemente tenés que hacer una costura rematando al principio y al final alineando el borde del prensatelas con el borde de la tela. Te traigo por aquí ya las cuatro esquinas perfectamente cosidas alineadas y ahora para rematar bien el trabajo le voy a colocar bies también a las cuatro esquinas. Hago exactamente lo mismo que hice antes voy a cortar cuatro trocitos de bies a medida y los voy a coser como hice anteriormente con el bies enfrento derecho con derecho lo coso y le doy la vuelta ya te traigo por aquí el interior con las esquinas también colocadas con el bies y ahora solamente nos queda darle la vuelta a nuestro proyecto poquito a poco con mucho cuidado acomodamos bien la costura lo pasamos por la plancha lo dejamos todo perfectamente alineado las costuras bien planas y ya tenemos listo nuestro neceser vertical con esta tela impermeable que es una auténtica maravilla los dos bolsillos exteriores son bastante amplios y creo que son muy útiles para dejar las cosas que queremos más al alcance en este neceser y bueno ahora lo último que me queda es colocarle alguna decoración a la cremallera como me gusta hacer siempre algún lacito alguna borla una etiquetita eso ya lo dejo a tu gusto espero que hayas disfrutado de este tutorial y si es así no te olvides darle un like a este vídeo y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita para que youtube te avise de cuando hay nuevo contenido y si te animas a hacer este proyecto no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleres artilo mariela me encantaría un montón ver tu proyecto y poder compartirlo con nuestra comunidad te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles un beso muy grande un beso muy grande